¡Oh! ¡Está lindo! ¡Esta chiquitico! ¿Pero tu crees que este animal tiene rabies o...? No creo. Es un bebé. No, rabia no creo que tenga. Que se separó con la mamá, ¿verdad? Yo he decidido que lo dejaron, que se separó de la familia. Con toda la Dula. Nosotros teníamos uno más de los otros. De los feos. Oh, los possums. Sí, esos sí son feos. Ay, Dula debe estar en mango trabajando hoy. Niño, qué lindo.